Yo soy de Nuevo León, para mí, el estado más importante y maravilloso del país. Evidentemente, diferiré con muchos senadores del resto de los estados, por naturaleza sobres. Pero en Nuevo León, en Nuevo León, un ministro de la Corte dejó dos años sin fiscal a nuestro maravilloso estado. En una crisis de seguridad, en una crisis política. Y eso, eso es una justicia apática, fuera de la realidad del ciudadano. Es la hora de decirles a las ciudadanas y ciudadanos que en campaña tocamos sus puertas, que escuchamos su reclamo, su sed de justicia. Pero que sobre todo, sobre todo estamos de su lado, abrazando este proceso real y fundamentado de llevarle justicia a todas y todos a través de esta gran reforma profunda. Le damos a ustedes la felicitación por estar el día de hoy aquí y esperemos que los debates estén a la altura de las circunstancias. Claro que vamos a apoyar esta reforma, claro que estaremos contribuyendo a esta agenda con nuestros partidos aliados. Pero sobre todo, les quiero señalar algo. La necesidad de justicia de esta nación la tenemos que abrazar todas y todos. Veo como las integrantes del Poder Judicial salen a protestar por sus derechos. Pero nunca he escuchado en sus discursos que lo hagan por los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos. Que todos los días son vejados por un sistema de justicia opaco, por un sistema de justicia frívolo, por un sistema de justicia al que cual. solamente tienen acceso los que más dinero tienen. Gracias, presidente. Gracias, senadores y senadores.